Como decía hace un rato, la expectativa de que comiencen las obras de la nueva formación terminal de pasajeros del aeropuerto de Kenia. Tenemos la pista en condiciones de operatividad, gracias por la iluminación, lo instrumental, la calidad de la pista, la seguridad de la pista, que es justamente esto que estamos inaugurando hoy, que estamos viendo esta autobomba tan grande que opera aquí en nuestro aeropuerto. Y bueno, lo que nos queda es esto, tener el edificio que esté acorde como para poder recibir más de un avión a la vez, para que las líneas aéreas que ya han pedido operar en el aeropuerto de Kenia lo puedan hacer con las comodidades para los pasajeros. Las cuestiones que no están faltando, lo que nos está faltando es la expectativa, la ansiedad que por ahí sí nos genera a nosotros, es justamente esto de tener ya la obra del nuevo edificio en marcha y poder tener el nuevo edificio de la aeropuerto. ¿No han puesto como condición las líneas aéreas para poder llegar aquí a Esquel, tener un nuevo aeropuerto? No, no, eso no, no lo sabemos, pero sí uno ve este edificio que ha quedado viejo, ya tiene 40 años, que ha quedado obsoleto por la arquitectura, que respondía a lo que hace 40 años exigía. Yo recién decía que cuando éramos chicos, operábamos el avión en la plataforma directamente, no había ninguna medida de seguridad de las que hoy tenemos. Entonces, bueno, este edificio, para cumplir con las medidas de seguridad actuales, se torna incómodo, chicos, difícil de manejar. Cuando este aeropuerto fue el alternativo de Bariloche, cuando fue el volcán Tullegue, que dejó el aeropuerto de Bariloche fuera de servicio, hubo que hasta adicionarle una carpa, porque no había capacidad para albergar a todos los pasajeros. Entonces, eso es lo que nosotros vimos desde el primer día de la gestión. Gestionamos, insistimos, hemos recibido más de una vez por el ministro, vimos el ministro Dietrich, por la gente del ORFNA, del aeropuerto de los mil. Con todos logramos un proyecto de un edificio realmente muy ambicioso, además de eso, muy lindo, acorde a nuestra lectura, la gestión profesional. Y, bueno, hoy esto se licitó, está en proceso de adjudicación, y, por supuesto, yo como arquitecto y persona ansiosa quiero que comience el mañana. ¿Hay una devora administrativa solamente en esto? Yo creo que es administrativo y tiene que ver en este momento con la cuestión también de época del año. Comenzar una obra de este tipo a esta altura del año no es razonable, porque conocemos nosotros aquí la famosa B de Invernal, pero, bueno, tratando de la expectativa y la ansiedad que tenemos de contar con un edificio como el que necesitamos. Hoy las ciudades modernas necesitan tener como puerta de entrada un aeropuerto moderno. Nuestro edificio, aquí hay, necesitamos justamente tener el edificio acorde a lo que estamos necesitando. Y, bueno, el proyecto lo hemos logrado con el apoyo, como dije recién, del ministro de la Nación. Esto fue por directiva del mismo presidente Mauricio Macri, que, bueno, posibilitó que es que él hoy esté pensando en un edificio que es a futuro, que haga que la puerta de entrada de nuestra región, la puerta de entrada para el turismo, para la inversión, para nosotros que vivimos aquí, sea acorde a lo que existe hoy en la vida moderna.